oye mírame por favor la carpeta verde que tiene que haber hay unas facturas del local para que haga yo la tasación que me ha dicho boyita que las tenías tú pero a ver lo digo porque te lo digo oye porque habla con lorenza igual pero si es que la carpeta la tienes tú ahí en el armario no lo sé claro pero es que no está inacio ahí pásame con inacio mira ven ponte el teléfono ignacio qué pasa qué haces aquí del asesor escucha ventito mírame que está aquí con las facturas de lo del local de los abonados mírame las que están en la carpeta que hay verde donde está el armario en el grande a la izquierda tiene una pegatina que pone comunidad échame un vistazo son dos facturas que están en la carpeta del otro día cuando tuviste tú la reunión pero bueno vamos a ver que aquí en las que te diriges tú vamos a ver vamos a ver ignacio que he salido de una reunión para hablar contigo y yo sé que está muy liado hijo pero yo no puedo estar tampoco para el despacho pero si salió del hospital hace cuatro días pero vamos a ver una cosa el otro día en la reunión que tuvimos con el concejal dijimos pero qué concejal pero vamos a ver una cosa ignacio si yo no cierro esas dos facturas se quedan las facturas del material del ayuntamiento que que me hablas pero que me hablas pero vamos a ver si es posible que tú y yo nos podamos entender el gobierno exige que esas dos facturas mira 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 perdóname pero te voy a colgar el pero vamos a ver una cosa que deja la política que te está volviendo loco pero con quién hablas tú pero vamos a ver no sé si hombre bueno pero que se me ha cortado que te mando un mensaje para que te mando un mensajero para que te mando un mensajero que te mando un mensajero mira de moto de moto para que le dé las dos facturas pero si es que no voy a perder nada quién eres vamos a ver ignacio estas dos facturas las tenías tú pendientes para que hicieran la inversión los que quieren montar la gasolinera eres un cachondo y a mí me encanta porque vamos a ver pero qué cachondo es que no sé yo creo yo creo que escucha otra cosa que vas a quedar tú con jesús para comer mañana pero que jesús jesús el de la cooperativa pero pero que te estás dirigiendo a alguien que no es lo que te iba a decir que no te alteres te llamo luego esta tarde y hablamos de lo de lo de la comida que tenemos con el concejal vale la comida pues va a haber cordero de cica lo que quieras coño mira mira en vez de cordero di que me pongan una camarera tierna eh bueno pues no te preocupes que eso va a ir marchando venga un abrazo y gracias cachondo que eres un cachondo no sé quién eres pero tiene muy buen sentido de humor escúchame un momentito que te estamos llamando de atrévete de cadena dial hombre pues de cadena dial pues bueno vale eso eso lo asumo pero es que macho si es que estáis estáis diciendo barbaridades es una broma telefónica que te siga estando un abrazo muy grande bueno venga vale venga Ignacio que te mejores chau 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 dígame le llamo de la dirección general de tráfico sí vamos a ver usted fue denunciada el día 28 de febrero verdad del a5 por la guardia civil me podría decir cuál fue el caso porque iba sin el seguro porque me habían dado de baja de mi compañía y tenía una tenía que venirme a madrid trabajando y yo en sevilla lo tuve parado el coche entonces me quedé sin seguro y luego empecé a asegurar y nadie me aseguraba normalmente en estos casos no sé si lo sabrá usted pero aparte de la denuncia posiblemente tenga usted que volverse a examinar del carnet de conducir pues eso no me informó ya es que la irresponsabilidad la irresponsabilidad doña purificación estamos ya pero bueno es como una cosa que surgió ya pero no quiere usted llevar la razón señora no quiere usted no 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 es que está usted no pero que me no quiero discutir sí pero que está usted venga 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 no 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 yo no pues es que yo soy consciente que fui culpable y claro pero es que somos culpables pero es que a mí esas cosas no me importan me entiendo pero es que parece que usted quiere discutir y yo no estoy discutiendo yo no quiero discutir yo no estoy diciendo la formación lo que pasó y que fue así ya está igual que pero que me está usted contando señora una especie como de 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 guión de no es que yo iba no lo que pasó y por eso cogí el coche y ya está no hubo otra bueno pues ya está que tuve la mala suerte o eso pues mira ya lo sé y por eso me la jugué y a eso fue fue estoy culpable sí pues eso es lo que quiero escuchar pero aquí está usted venga a contarme ahí cosillas a ver si a ver si yo le quito la multa no 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 es que no es el motivo aparte y ya está pero culpable lo reconozco por supuesto y es lo que quiero que usted reconozca pero es que me ha dicho también la guardia civil es que no para usted de hablar señora es que a los guardias civiles estuvo contando usted la misma historia yo creo que yo usted me está vacilando o no no yo no vamos a ver me ha comentado el sargento de la guardia civil de tráfico que empezó usted a contarle lo mismo que me está contando a mí me preguntó el hombre que qué pasaba y me dijo que lo entendía perfectamente pero bueno que eso está bien multado además el hombre fue súper agradable y en ningún momento vamos le contó digo mira me pasa esto vengo de traslado de sevilla claro pero es que me ha dicho a mí el sargento de la guardia civil el sargento parra y me ha dicho y dice si es que no paraba de hablar bueno pues que será mi trabajo oiga bueno pues mira haga lo que usted tenga que hacer no pero ya está por eso le digo pero déjeme terminar señora pero déjeme pero señora déjeme terminar que le explique cuándo va a recibir usted la carta si es que no para usted de hablar señora no se da usted cuenta me di cuenta de lo que sea mira señoría pero yo no soy ninguna niña vale para que usted me estenga hablando usted ya llama con la gana de discutir pero no me deja usted meter ni una conversación señora es que no para usted de hablar es que no para igual que una metralleta hablando es que habla usted mucho señora y usted será de otra manera cada uno tenemos una forma de ser sí pero reconozca usted que aparte de que la han pillado sin seguro es que habla usted mucho agota usted a la persona porque me ha agotado a mí y usted me está agotando a mí también bueno pues mutuamente porque es que le estoy explicando que hay una denuncia y que tal y es que no para usted de contarme que si no se quede Sevilla porque yo pero usted ha visto lo pesada que es usted oiga que a mí no me falta usted al respeto que me pase con el departamento que no tenga que pasar y punto pelota es que no me deja usted ni pasarla no es usted el que se está enrollando yo no Dios mío donde caiga usted y con quien esté pues perfectamente me va genial pesada por Dios le paso eso digo yo pesada usted pura que ya 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 te estoy entendiendo si ya lo estaba viendo ay que gracioso que eres puri cariño que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz que te estoy gastando una broma de parte de esta querida familia vale muchísimas gracias de Ana de Ana y de Paco con mucho cariño de acuerdo muchas gracias un besito grande a las dos gracias venga chao 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 hola muy buenos días le llamo de la compañía de seguros del parking público de aquí de Getafe hola muy buenos días vamos a ver es que hemos visto por cámaras que dieron ustedes el otro día un roce a una columna con un coche y no han dado ustedes el parte ni nada ah no sé es que el otro día se dio un golpe de mi novia pero vamos no sé si se había parado que es lo que había hecho claro claro es que el problema está en que ha rozado toda la columna entonces es que no sabemos cuál era la situación de ustedes ah ya me dijo de todas maneras ya aparcó y dejó ahí el coche no 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 sé si en esa misma plaza de garaje o en otra de al lado pero ya dejó ahí el coche y luego volvió a por él sí pero que no ha dado usted ningún parte al respecto y nos tienen que arreglar la columna vale pues no se preocupe usted me dice dónde está la dirección y yo me voy a hacer un día que no tengo ningún problema vale pues por eso le digo es que hemos lo visto por cámaras hemos llamado a la compañía de seguro una cosita es así bájeme la voz que yo no estoy hablando mal así que no se altere ¿vale? no no yo no estoy alterándome no 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 pues bájame la voz sabes yo voy y te doy los partes que tú quieras pero a mí no me hablen mal no es que como está yo te estoy hablando bien no pero yo le estoy hablando a usted y me parece como que es que no le interesa lo que le estoy contando pero como que no si te he dicho que es verdad y te he dicho dónde fue y todo el rollo que me estás contando si yo te estoy hablando bien vale pues la historia está en que nos ha dicho el de la compañía los datos vuestros yo soy de aquí del parking que soy el encargado pues vale te estoy diciendo que el día que quieras voy y te doy todos los datos que te falten pero si es que esto han pasado a 15 días si es que ya tenías que haber venido que yo te doy todos los datos que tú quieras que yo ahora mismo no voy a ir porque no estoy en Madrid pero yo en cuanto vaya voy un día y punto vale pues entonces no quiere usted llevar la razón pero si nadie te ha dicho que lleva la razón que no lo lleve lo único que te estoy diciendo que no te alteres no si yo no me altero es que llamo por teléfono para reclamar una cosa de aquí del parking que lo tenemos grabado y está usted como empanado perdóneme que estoy hablando con usted y parece como que es que no se entera de nada pero que quiere que llore o algo o que no que llores no pero que seas un poquito hijo mío con más sangre que digas pues vale a mi no me hables mal que te he dicho cuatro veces que te lo voy a arreglar así que no me toques porque te estoy hablando bien tronco lo que no puede llegar aquí y decirme que eres un empanado es que hace lo que te salga pues nadie te está diciendo nada y nadie te ha quitado en ningún momento la razón así que tranquilito pues yo no te estoy hablando en ningún momento si sin embargo si no llamo claro es que luego dices pero si yo te estoy diciendo que llevas toda la razón si te estoy diciendo que llevas toda la razón y que en cuanto vuelva yo te doy el parte bueno pues ya está pero mira como han pasado 15 días he tenido que averiguar la grabación he tenido que mirar el coche que era la matrícula y el otro día me dijo mi jefe dice que pasa con este con el listo este digo pues el listo este que le voy a colocar y es lo que ha pasado que te he colocado pues ya está que llevas toda la razón te lo vuelvo a repetir ¿qué más quieres que haga? te he pedido perdón te he dicho que llevas razón que te he pedido perdón y que en cuanto vuelva voy y te doy un parte vale pero que vuelvo a repetirte que es que estoy hablando contigo parece que estás empanado parece que estás vale otra vez con lo mismo ¿qué quieres que haga? a ver si te estoy diciendo que llevas razón te he pedido perdón y te he dicho que te voy a dar un parte ¿qué más quieres que haga? a ver que no que no hace falta que vengas a mí lo que me falta es que barranle la columna que vais nada más pues te estoy diciendo te estoy diciendo otra vez que en cuanto vuelva te doy el parte otra vez eso y a tu novia la dices o a tu mujer o a quien sea que a ver si sabe conducir que no tienes ni idea vale serás tú que eres muy listo guapo no muy listo no pero llevo muchos años en un parking y sé lo que hay que como hay que maniobrar y hay que girar y se llevó por cuanto vayas la enseñas a ella coges el coche y la enseñas a meter el coche no la enseñas tú que estás medio empanado venga y tú eres un espérate te paso un momento escucha que te paso un momento con el de la taquilla para que le des los datos estoy harto ya de tanto gamba venga te paso oiga José que no te enfades José buenos días hombre que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial que no oye que es una broma que no pasa nada con el roce de ese hombre que ha sido tú chica sin querer sí sin querer pero lleva ya lleva ya dos partes en tres meses al mismo que vamos echando de seguro no te preocupes bueno José un abrazo muy grande que soy Isidro Montalvo venga un abrazo venga un abrazo parejita hasta luego chao 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 hola muy buenos días mire mi nombre es Fernando Tapia soy del departamento de facturas de la compañía eléctrica estoy revisando facturas que tengo aquí pendientes de usted porque hizo un suplemento de un seguro aparte de lo que es la factura y esto está sin pagar pero por qué porque yo tenía el contrato del piso es que yo no estoy enterada de esto claro pero es que hay que enterarse señora es que lo que no se puede hacer es estar digamos dejar de pagar las facturas pues me informaré con el dueño del piso ¿no? no no si es que el dueño del piso no tiene que ver nada en esto porque esto es un derecho que tiene usted como nueva propietaria o nueva alquilada yo soy alquilina a ver una pregunta que le voy a hacer la pregunta es la siguiente ¿se puede aquí ya usted o no? ¿ah? que se puede aquí ya usted con la factura ¿y yo qué? me refiero dentro de lo que es el contrato y el seguro que se le ha ofrecido sí que se puede aquí ya usted con el contrato no ¿no y por qué? no ¿no por qué? claro bueno yo voy a yo qué sé a pasarme por allí sí si se va a usted a pasar por allí pero la pregunta que le hago yo a usted que se puede aquí ya cuando usted ya estaba digamos en la ventanilla ¿que se dice qué? madre mía por dios señora es que está usted dormida sí eso parece claro hombre es que se lo ha dicho tres veces ya que se empieza aquí ya usted con el contrato sí claro ¿y en qué sentido? es que yo no entiendo nada de lo que me está hablando ya lo sé le voy a pedir por favor sin colgar el teléfono lávese usted la cara por favor ya me la he lavado perdone pues le pido por favor que se vuelva usted a refrescar la cara ya verá usted como me entiende haga el favor no me importa esperar es que yo no sé qué es eso vamos a ver le pregunto cuando usted hizo hace dos meses o tres el contrato que estuvo usted en Alcorcón la pregunta es esta que se puede aquí ya usted con Alcorcón es que sí anteriormente estaba a nombre de la propietaria correcto bien pues vamos ya solucionando algo entonces estaba a nombre de la propietaria luego pasó a su nombre ¿no? sí vale pues la pregunta es ¿se puede aquí ya usted con el nuevo contrato o anteriormente le estamos en sí? ¿Daki tú? la quité no que si da aquí tú la latitud no latitud no me refiero que cuando usted hizo el contrato usted que si da aquí tú con el contrato ¿quitú? sí es que cuando usted fue allí a la ventanilla para que le hicieran el contrato que se fue aquí ya con el de la ventanilla con el señor no era una señora ah que era una señora pero era aquí por supuesto con lo que era la señora ¿no? pues no tampoco ¿cómo que no? ¿por qué? ¿y cómo? es que no diga usted que está usted recién levantada está usted Zarmimito que no se entera usted no estoy recién levantada bueno yo le voy a pasar un momentito con el levantamiento de facturas porque es que yo ya no puedo más con usted vale vale ¿daki tú entonces sí o no? ¿me puede pasar con el departamento de facturas? le paso con el departamento de facturas bueno muchas gracias sí por supuesto hasta luego departamento de facturas buenos días dígame pero si es el mismo señor si es que llevo yo los dos departamentos guau le paso un momentito con el departamento de facturas departamento de facturas otra vez pero si es que somos yo soy el mismo no 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 vale pues le paso un momentito con el departamento paulo a ver si puedes atender a esta señora que tiene un problema con la factura vale hola mi amor ¿cómo estás? que me están llamando de allí de verdad que tengo un seguro de no sé qué de hace más de un año yo no me entero de nada pero yo te dije lo cancelaste y tú me dices que sí oye ¿y tú ¿por qué estás hablando por este número? Miriam cariño porque te estamos gastando una broma telefónica soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial ay no qué malo mira que lo mato yo lo voy a matar bueno venga un abrazo muy grande familia bueno igualmente un beso a los dos chao 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 un beso a los dos chato chao chao Gracias.